Hola, ¿cómo están? Yo soy Flip Tamés, guitarista de Jumbo, estamos aquí en Guitar Gear. Una gran sorpresa que me topé hoy es el WA T-Rex, el Gold, es un WA nuevo y está absurdamente versátil, está brutal, vamos viéndolo. Es un pedal que es raro, bueno, viene una nueva ola de WAZ que traen boost, que traen distorsiones y es una gran ventaja tener esta versatilidad en un WAZ porque de entrada no pierdes de vista el sonido clásico de un WAZ o de estar haciendo. Pero yo en Jumbo y desde los primeros discos, que tenemos muy poquito de funk o muy poquito de ese tipo de estilo de guitarras, buscaba WAZ como filtros para solos, hay algunas canciones en los primeros discos que hago melodías así con octavas y este WAZ está increíble para hacer todo esto, porque tiene este boost y tiene un pedal de volumen, entonces si se acuerdan del solo, no metimos ninguna distorsión, es el volumen que trae y el drive que trae el un WAZ y para solos, y luego es muy callado, la mayoría de los WAZ que tienen ese boost y luego te dejan una tierrota y un jicesota, está increíble esa función, te ahorra, bueno, he visto gente que tiene los WAZ clásicos y le tienes que meter una distorsión para que tengas el sustain y luego le tienes que meter un boost para que te de esa alza de volumen para los solos, esto es una función increíble, que de estar con un sonido completamente suave y limpio, y que pueda regresar con un botón, dos a un WAZ, y que pueda regresar con un botón, dos a un WAZ, entonces, tiene además tres modulaciones de WAZ distintos, a dos, uno que se llama, es como más amplio y un poco más calientito, igual, casi como, pero realmente el tener en un pedal toda esa versatilidad está increíble, la cantidad de volumen que puede sumar, la cantidad de gain que puede sumar a mi me sirve muchísimo está increíble, se va para la casa un Big Bang de un tiempo atrás